Más fuerte, quiero escuchar en el piso, a ver. Te quería preguntar por un gran amigo tuyo, por Antonio Gazaya, si estás al tanto de la salud de él. Si lo ves, si tenés contacto con la familia. No, no, no lo veo y lo extraño todos los días de mi vida. Y ahora que voy a empezar el programa, es como que me falta un pedazo de mi cuerpo, de mí. ¿Con quién puedo hacer eso? Con nadie. Porque nadie tiene el talento de Antonio Gazaya, te lo juro. Y hice 35 años de televisión, con él, con el programa. En él creo que fueron 15 o 16 años seguidos. Nadie puede hacer lo que hace Antonio, nadie. Ninguno es persona que yo conozca. Entonces veremos qué pasa, veremos si alguien puede hacerme gracia como Antonio. Y no creo, pero bueno, vamos a ver si hay gente nueva, siempre divina. Bueno, es un gran amigo Antonio, un gran amigo de Susana, un gran compañero y además esa abuela que hacía con Susana. Porque él conocía vida y obra de Susana. Total, claro. Y sabía cómo entrar. Se cuidaba igual, pero él le tiraba. Se cuidaba, pero él sabía. Y era como el único que ella permitía. Pero está bueno porque ella muchas veces quería hablar de ciertos temas, pero para no quedar expuesta de que quería hablar de eso, se lo hacía preguntar a Antonio. Claro, claro. Y ahora Caro Pardíaco dicen que va a ser quien va a estar en el infecho de Susana. Le preguntaron varias veces quién es Caro Pardíaco, no tenía idea ella. Bueno, yo tampoco mucho. Viste que lo que dijo recién, veremos si alguien me hace gracia como Antonio Gazaya. Es que es así. Realmente se lo tiene en un lugar muy especial. Igual no podés comparar a nadie. No es que estoy hablando mal de los otros, hay muy buenos cómicos y cómicas, pero no se puede comparar con Antonio. Antonio es único, es el único. Pero es verdad eso, si le hace gracia a ella... No, no te pasa a vos que por ahí hay gente que le hace gracia a mucha gente. La química. La química. Tienes que tener una química, porque eso, como decía Marrone, rompe el vidrio, rompe el vidrio y entra a la cara.